de muchas cosas interesantes. Yo te preguntaba, ¿volverías a hacerlo? ¿Volverías a intentar o volver a subir a la cima? Me encantaría volverlo a hacer. Esa u otras que sean de esa magnitud, sí. Wow, yo bueno, ella me comentaba, Dora me comentaba algo muy, muy real. Yo la miro a ella emocionada, narrándome, yo le digo, por más que yo quiera entenderte la magnitud de lo que viste, porque no hubo fotografías, me comentaba, no hubo tiempo de la foto, incluso llevabas tu celular, pero me dices, Laura, la luna, y yo te decía, y tomaste foto. No, me dices, venías ocupada con un montón de cosas, te entiendo, pero no logro entender la magnitud de todo lo que viste en todo ese momento. Sí, definitivamente que es algo que me encantaría poderlo explicar con palabras y va a quedar en mi memoria pues para toda la vida. Es una montaña gigante, una montaña preciosa, todo lo que hay alrededor, estar más cerca de la luna, en la noche, ver el amanecer, cuando va a ser de día, todas estas cosas son cosas que me van a quedar en la mente por muchos años, para siempre, creo yo. Yo te preguntaba también, extra cámara, es muy interesante, ¿cuál fue tu última comida antes de llegar a la cima? ¿Qué fue lo último que comiste? Sí, sí, yo recuerdo de que me comí un caldo de fideos y eso fue lo último antes de llegar a la cima. Guau, y qué cosas poder ver la magnitud de lo que a veces hacemos, que todo comienza como un sueño, un reto, que uno dice, bueno, de pronto lo voy a hacer. ¿Recuerdas tú el momento en que le dijiste a tu familia? Sí, sí recuerdo. ¿Qué te dijeron? Está loca, ¿no? En primer lugar, mi esposo, imagínate, mi esposo que siempre me ha acompañado y que siempre ha estado conmigo en cada uno de los proyectos que emprendo, recuerdo que había subido el pico de Orizaba, eso no está en la ciudad donde yo vivo, sino que en Puebla, él me acompañó a esta expedición y cuando bajé del pico de Orizaba fue cuando yo le dije, mi próximo reto es el Everest. ¿Y qué te dijo él? No, no, Dios mío. Imagínate, se fue para atrás. Me la cambiaron. Sin embargo, él sabe que me encantan los retos y que cuando pongo un reto en mi cabeza, hasta que lo logro y pues... A nivel personal, ¿qué te cambió? ¿Qué te cambió ese viaje donde no solamente conociste los desafíos, lo que puede llegar a ser un ser humano, sino también estuviste cerquita de la muerte, cerquita de muchas cosas, de tus miedos, de tus más grandes temores? ¿Qué te cambió de manera personal? Sí, fíjate que una cosa que yo creo que fue muy importante para mí, el hecho de poder haberlo logrado, no solo el haber llegado a la cima, sino que todo el trayecto, porque al final la gente solo mira el logro, pero todo el trayecto, todo la disciplina que tuve que tener, la constancia para prepararme, poderme preparar tanto mentalmente, espiritualmente, físicamente, todo eso hizo una diferentedora. Entonces, cuando yo llegué a la cima, todos esos cambios fueron antes, no fueron justamente por llegar a la cima, fueron todo el proceso, todo el trayecto, el que hizo esos cambios. Y yo creo que algo bien importante que pude ver es de que cuando uno se propone las cosas y trabaja, obviamente, porque no solo es proponérselo, sino que trabajar en pos, pues se cumplen. Entonces, de hoy en adelante, después de este proceso, pienso yo de que cualquier cosa que venga a mi mente, lo voy a hacer. Me encanta, la verdad que muchas cosas y muchos desafíos nos cambian, nos cambian, y tú lo mencionabas, el proceso te cambió, te fue cambiando poco a poco y te preparó para ese desafío.